Comités de agua potable de los diferentes barrios marcharon para exigir a la administración del sistema una solución al problema del desabasto del vital líquido, pues desde hace un mes no cuentan con el servicio. Los usuarios del agua potable de los barrios de Vichiana, San Jacinto, San Sebastián, San Jerónimo, Gichivere y El Cerrito salieron a las calles para protestar con bancartas en las manos solicitando rehabilitación de la dotación del agua, pues desde hace 32 días no tienen esta. Maestros de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular marcharon en protesta a la política de Estado de no realizarle el pago de sus quincenas de adeudo por más de cinco meses, lo que contraviene al sentido común de la subsistencia de este sector. Derivado del conflicto agrario entre Simatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, la última comunidad acusó a la primera de estar relacionados con la desaparición de un comunero, por lo que pidieron la intervención de las autoridades estatales. Sin embargo, Simatlán se deslindó del hecho. El agente municipal de San Lázaro Cárdenas, Moisés Bautista García, dijo que el comunicado emitido por Nopalera, en el que aseguran que habitantes de Simatlán agredieron a lugareños de Toralba de Juárez, Peña Negra, El Paraíso y Peña Jícara, en donde desapareció un comunero de nombre Fernando Bautista Sánchez, es falso.